Muy buenas a todos gente de YouTube, aquí con los Armagedon y van a ver en estas partidas obviamente cómo nos pasamos un parkour con algunos chicos y si notan que estamos a veces vacilando un poco es para que los chicos se atrevan a cruzar el parkour que mayormente no están muy acostumbrados y la pista esta yo y Adri la jugamos hace por lo menos un año o dos así que no nos acordamos mucho cómo va pero espero que les guste chicos y sin nada más que decir disfruten de este asombroso vídeo carrera espero que les guste no 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 está no está Miki pues qué peor nombre ahí estaba no personalizado ya estoy listo negro es un face to face no es un face to face no es face to face es un parkour estamos los cuatro no Adri no le quites la ilusión pobrecito dile que sí y de hecho este ya lo ha jugado en serio Adri no te creo hombre no te creo desgraciado teníamos que probar todo oye cómo es pasado si se ha cerrado hoy pues vamos a hacerlo con calma en ese caso para que no se me bugue no llego poder hacerlo bien como no llegas llegaba voy a esperar nomás no te creo hombre no te creo he cindado en la puto varillito esa llegué de sobra ay hombre llegué y me pasé llegué y me pasé me caigo que yo no llego chicos eh eh mantener el coche si llegan y coja carrerilla si recuerda que la posición del coche importa demasiado porque así coges más como dice Adri carrerilla si se puede hombre tú tranquilo no me paso hombre ¿seguro? ¿seguro? jajaja Adri ya comenzamos no llego ni teniendo el coche para arriba eh es para allá creo no sé no llego algo me dice quítate rápido eh Adri me gusta matar Adrián va al primer ve desde atrás o sea toma vuelo desde la anterior rampa desde ahí si llegas hombre estoy seguro todo se perdió nunca fuimos hermanos esta historia fue para sentir mejor creo que Adri tiene muy buena memoria es que no sé creo que Adri tiene una suerte jugado la he jugado dos veces de hecho chavalito es una mierda eh le hemos jugado oye le hemos jugado hace un año re mentiroso re mentiroso si que viste que me ibas a hacer caer te pasaste te pasaste te pasaste sabe te pasaste no adios Adri eso te va a aparecer parguera ah es verdad echar a la cooperativa y va a los demás que tal vais por la derecha joder me deja ahí permiso tantín a ver que volquera acá permiso tonto si llegáis si llegáis de sobra es que está hecho precisamente para esos vehículos pero tienes que tomar vuelo desde el anterior no puedo parte joder espérate Adri no se ha ganado la memoria no se ha ganado la memoria no se ha ganado la memoria pero de que nada si puedes si puedes si puedes eh que mejor me guio por mi venga good prepárate para darle el toque de muerte no te preocupes hombre una pregunta es esta mierda que es hay que hacer algo hay que meterse un tubo no? ¿sabes sumar? de la derecha el penúltimo no me lo digáis ya suma suma hombre tu puedes echarte el tiempo que solo es caerte solo es caerte Adri dale ayúdame un empujale desde atrás no Adri si 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 voy 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 ya ya pero cual era? que tal? el ultimo de la derecha el penúltimo que digas no querias que no te digasamos es que el hijo no me digas algo traicionas no no está como tapado pero es una rampa puede salir si eso es vale el ultimo de la derecha no? penúltimo si el de la esquina no? el penúltimo el de la esquina no? exacto derecha 1 2 3 el cuarto listo ya esta mentirosos el cuarto no es enserio el cuarto metete abajo pero mira abajo una vez con la pelotita mira bien abajo mira bien abajo espérate donde era? oye donde era Adri? el rojo derecha o izquierda? ah es verdad derecha mira si tu ves hacia el 4 o sea el de la derecha cual es? no es este ah el de la derecha el verde que es revera no? azul amarillo es verde? gracias hombre lo ves en una mejor memoria que nadie o sea antes de llegar y ver el color ya sabía que era el de la derecha no es que esto no es esto no es tener memoria hombre esto es simplemente saber de colores yo no se es que ya me la ha puesto a jugar yo no se de colores es un cochino porque es que ni se acuerda a él es un cochino es un manco oye que yo yo no me la he puesto a jugar yo no me la he puesto a jugar yo no me la he puesto a jugar yo le hemos jugado ese hace un año no se Chris eres tu? que? me he salido joder tío porque Chris? lo he puesto en modo GTA y me he salido sin querer tío no Chris porque te ha sido muy difícil? no porque no me pasa el coche ala bueno ponte en modo espectador la siguiente hombre la siguiente no te preocupes no es mi coche muerto a mi nada pues a lo mejor me gana gusto me podres espectar a mi como estoy teniendo la suerte de un negro que? eso es racista re racista pronuncia bien hombre pronuncia bien re rar racista? re rar niñigo pequeño a ver uff mira y esta cerrado eso si es pro eso si es el pro meterse por la que no era Adri no que no era esa uff uff que si era? ahi vas a ver era Adri? era? pues venga chicos he ganado ahí está que suerte que se ha metido por el agujero a la primera eh este oye pero no era no era esa luego lo sabrás środ? exacto pero yo no sabia hombre me metió por el rojo y lo aprobó el verde jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja unito no sabe de colores primo de primarias eisc scaling en serio lo aprobó Oye, pero igual me acabo primero O sea Es por él, el centro A ver No, no le hagas caso, tú síguele, hombre Tú síguele Es por él, el centro Sí, en el centro, hombre